Sí, por supuesto, comenzamos hablando de este tema, sobre la muerte de Sebastián Piñera, que fue mandatario chileno en dos oportunidades, en fechas también, en momentos claves que se daban en ese país. Lo cierto es que ya comenzó todo lo que tiene que ver con este evento, básicamente todo lo que tiene que ver con la parte funeraria en sí. Bueno, vamos a hablar primero de lo que tiene que ver con los accidentes y los datos. Salten ustedes primero, decía, porque si salto yo con ustedes, el helicóptero no caerá encima de todos. Esto estamos haciendo referencia al accidente que se dio en horas de la tarde, alrededor de las 15 horas. Estas fueron las últimas palabras del expresidente de Chile instantes antes de perder la vida, cuando pilotaba así un helicóptero en el que viajaban otras tres personas que salieron con vida. Estamos hablando de un amigo, de su hermana. Las autoridades creen que la aeronave cayó al lago Ranco, en la región de los ríos, y esto pudo haber tenido que ver por el contexto climático que se estaba viviendo. Hablaban de potentes lluvias, también de neblina, y claro, unos minutos después de despegar fue que se dio este brutal accidente. Al parecer, el fuselaje quedó a 40 metros de profundidad y el expresidente no pudo salir porque quedó atrapado en el cinturón de seguridad. Junto a Piñera, que era experto piloto de helicópteros, también estaba viajando Magdalena Piñera, la hermana del expresidente, el empresario y amigo de la familia Ignacio Guerrero y su hijo Bautista Guerrero. Todos ellos se salvaron gracias a que Piñera logró bajar la nave a una altura en la que los pasajeros pudieron saltar y finalmente nadaron hacia la orilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!